Avenida Paísos Catalans, 112 de Reus. En serio. A 5. Ahora hay 6, 9, 6, 1. Les han cambiado estos LCD. Son pasamans. Dotaciones de acero inoxidable en panfilarías negras. Quinto. Número 19, 607. Son 0. Son de color acero inoxidable. Son parís de acero. 0. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el video. No. pts.